Porque hoy el exfiscal de Nayarit cantó como pajarito. Le dijeron, tienes 20 años en prisión, échale ganas en tu testimonio y chance y podemos ver negociaciones. Pues el señor le echó ganas muy buenas y ya literalmente no se fue por las ramas. A mí Felipe Caldeón me lo pidió en una reunión y de ahí, tas, 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 se hizo la repartición tanto para este, tanto para el otro y se pagaban en verdes. No crean que aquí nos andamos con pesos mexicanos, no, 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 aquí era puro dólar para arriba. Hasta euros recibíamos, pero así de esa magnitud. Y bueno, al exfiscal de Nayarit se le conocía como el diablo, quien tuvo participación de 2013 a 2017, nada que después o antes, durante el periodo de Felipe Calderón. Por eso me refiero a que si esta gente recibió o agarró dinero de, sabrá Dios quién ahí, que falta también que den sus declaraciones, porque se me hizo muy escueta la entrevista que Televisa le hizo a estos funcionarios de Campeche. Bueno, pues si fue antes de la administración, pues órale, si ya vieron que son corruptos, ahuecándola, pero que expliquen qué está pasando. Pero si es mientras de la administración, por supuesto, que el alto funcionario, en este caso el presidente, es responsable. Me refiero a Felipe Calderón y lo estamos viendo aquí en estos momentos. Ahora vamos a escuchar, y aquí lo estamos viendo, qué dice el presidente López Obrador. Porque el día de ayer hablaron, invitaron a testificar a un ex embajador que realmente dio muy poca información, se dio a conocer lo de los Moreira, que ahorita lo vamos a escuchar para refrescar la memoria. Pero cómo es posible que si el embajador era íntimo de Genaro García Luna, entre ellos pactaron a Cordán Rápido y Furioso, el operativo Mérida, cómo es posible que el señor lo único que dijera, el embajador de Estados Unidos, para que vean que si hay impunidad, pues que él sí llegó a ir a su casa de Genaro García Luna, pero pues que no vio nada interesante más que una pecera muy bonita. De verdad, esto le causó indignación al presidente Andrés Manuel. Vamos a escuchar. El embajador de Estados Unidos en México, pero no dice nada. Cuando había una relación, y eso se puede probar, estrechísima, íntima, entre las agencias de Estados Unidos y el gobierno de México. Y resulta que no sabía y que sólo se le llamó la atención la pecera o el acuario en la casa de García Luna. Para los que no tienen todos los elementos, y sería muy bueno que se hiciera una reconstrucción sobre la época, sobre lo que se vivía en ese entonces, este embajador que testificó ayer vino a sustituir a un embajador que se confrontó con Felipe Calderón, que están sosteniendo de que pidieron que se fuera. Este apellido Pascual, que incluso está en los cables de Wikileaks de entonces. Y se atrevía a hacer juicios este embajador sobre lo que estaba pasando en México, sobre el comportamiento de las instituciones de seguridad. Entonces, por eso ayer que estamos hablando de que este embajador fue representante de Estados Unidos en México, ingresó en 1910, perdón, 2010, que fue el año de más violencia, de más enfrentamientos y asesinatos, cuando se elevó como nunca el índice de letalidad. no se enteró de nada, que nada más convivió con García Luna. Pero todavía hay que esperar, a lo mejor también está contemplado como testigo el anterior embajador. Bueno, pues ahí está la declaración por parte del presidente que ahora que sale Felipe Calderón embarrado por el exfiscal de Nayarit, esto acaba de salir hace unas horas, hace unos minutos, o sea, esta información está, mira, recién salidita, mi querida familia, y es interesante cómo Estados Unidos quiere censurar esta información, es interesante cómo si Genaro García Luna ya traía pique con la misma Laida Sanzores, es interesante cómo si ha sido Laida de las únicas que se ha atrevido a exhibir corrupción directa de altos funcionarios y no le han importado que sean personalidades, inclusive dentro de Morena, que ahora toda esta cargada sea en contra de ella y repito que también lleva dos martes del jaguar exhibiendo actos de corrupción de Televisa hace unos días del Universal y que esto le escaló demasiado, demasiado y necesitaban a alguien o algo, mi querida familia, para tapar lo que hoy está pasando porque no puedo creer que esto sea más relevante que lo que acaba de suceder hace unos segundos, literalmente por fin exhibido Felipe Calderón, señalado, apuntado, ni para dónde hacerse, ni para dónde esconderse, repito, no ha salido ni Xochitl Galvez ni la furibunda de Lili Tellez a decir cómo es posible nuestro partido pide la salida de la señora nadie, todos callados porque son igual de corruptos, mi querida familia, el presidente, esto que acaban de sacar de funcionarios que sí, hoy participan en esa administración y que también exigimos una respuesta por parte del gobierno de Campeche, pero que esa gente era priista, y esa gente, ese video que es grabado y que también se ve que hasta saludan en la cámara fue cuando eran priistas antes de saltar mi querida familia a Morena, ojo, ojo con quien se infiltra al partido, este es un mensaje claro, falta pulir la política, pero no podemos permitir que estas cosas sigan pasando. No, 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 no. Gracias.